Estamos acá en La Banquina, ubicada en la calle 53, con Eric, que nos va a contar acerca de qué cosas podemos disfrutar acá. Hola, buenos días. Acá en El Parador les brindamos comidas, bebidas, licuados. También estamos vendiendo juguetes últimamente para los chicos, para que puedan disfrutar más de la playa. Por lo general, comida tenemos bastante variado, tenemos todo lo que es tipo pescado, raba, cornalito, tenemos los famosos bastoncitos de pescado que vendemos nosotros. Acá es como que decís, bueno, la especialidad, si ustedes quieren disfrutar de un buen pescado, está casi sacado, recién salido al mar, ¿no? Sí, sí, por lo general todo lo que sacamos es fresco, gracias a la ayuda de los chicos de la pescadería Laudaz, que ellos nos brindan siempre todo lo que es raba, cornalito y para hacer los bastones también nos brindan todo fresco ellos. Además de comer algo relacionado con el mar, podemos comer una hamburguesa, unas papas fritas o cualquier otra comida rápida acá frente al mar. Hay actividades también de música, ¿no? Sí, por lo general hay bandas que vienen a tocar, últimamente han venido 5 o 6 bandas diferentes a tocar, diferentes tipos de música. Y bastante bien, la verdad, la gente lo disfruta y nosotros también, y la verdad que nos sirve un montón y a ellos también. Bueno, es un lugar para venir a divertirse, para venir a comer algo y bueno, y recalcamos que si están buscando pescado fresco, también tenemos la oportunidad de venir a buscarlo acá, ¿no? Obviamente sí, tanto como en el parador como en la pescadería, tienen pescado fresco todos los días y a los mejores precios. Bueno, y además un plus de que si querés hacer pesca embarcada, también lo podés hacer. Obviamente sí, con los chicos de la pescadería pueden venir y preguntar y pueden hacer pesca embarcada con ellos. Dura 4 horas y ya si quieren más información tienen que acercarse y preguntar. Bueno, la invitación está hecha, así que lo esperamos acá en la banquilla. Obviamente lo estamos esperando acá para que vengan a disfrutar de las mejores rabas, los mejores bastones de pescado, la mejor comida, música y para que la pasen bien un rato también. Y con la mejor atención que es la de Erick. Dale, también, sí. ¡Suscríbete al canal!